Así quedó la motocicleta donde viajaba un hombre de apellido Granados de 35 años quien perdió la vida tras colisionar contra un carro el sábado por la noche. Según el informe preliminar del organismo de investigación judicial, el motociclista habría perdido el control del vehículo y chocó de frente contra un carro falleciendo en el sitio del suceso. La muerte de este hombre en las Mercedes de Cajón se une a una extensa lista de accidentes donde está involucrada una motocicleta en Pérez Celedón. Este lamentable hecho se une a la muerte de un joven de 18 años hace solo una semana en Palmares donde también viajaba en moto. Últimamente se ha aumentado grandemente la cantidad de accidentes de tránsito donde está involucrada una motocicleta. Y como todos sabemos, en la gran mayoría de accidentes donde está una motocicleta involucrada, el conductor o los pasajeros de esa motocicleta salen lesionados de dicho accidente. En este caso, según el reporte de la policía de tránsito, ni el conductor ni la moto tenían documentos. El informe que tengo del oficial que lo atendió en el accidente me indica que en ese caso la motocicleta no contaba con el derecho de circulación al día, con la revisión técnica no estaba al día tampoco y el conductor no tenía su licencia de conducir. En la zona donde se produjo este fatal accidente, en las Mercedes de Cajón, hay datos que indican que es una zona oscura y que puede facilitar un accidente. Hay una zona, propiamente frente al supermercado este, el más barato, hay una zona donde se termina lo que es la isla de rampa de buses, que está bien iluminada y inmediatamente yendo hacia el sur, empieza una parte oscura que es muy peligrosa, muy problemática. Entonces yo insto tal vez al ICE o a la institución correspondiente a que prestemos un poco de atención a esto porque esa parte, pues los usuarios llegan al supermercado a comprar o caminan, transitan por esa parte y al ser tan oscura es de mayor peligro, tanto a los vehículos como a los peatones que circulan por ese lugar. Y es que son por lo menos dos a tres casos de accidentes con motos involucradas los que atienden la Policía de Tránsito a diario en Pérez Celedón. Tenemos mucho problema en cuanto a la parte del adelantamiento. Los conductores de motocicleta por tratar de llegar más rápido, por tratar de ser el primero, adelantan los vehículos, más que todo en los semáforos, en los altos, hasta los vehículos que van en circulación y utilizan muchas veces el carril central de giro a la izquierda para hacer adelantamientos, donde es totalmente prohibido. En los altos, por ejemplo, pasan a gran velocidad en medio de los vehículos que están haciendo un alto, están haciendo una luz roja y esto ocasiona también, porque algunos conductores no esperan que un motociclista vaya adelantándolos, menos por lugar donde no deben. Trascendió que el hombre fallecido este fin de semana venía de laborar en un aserradero cercano y se dirigía a su vivienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!